¿Qué tal mi gente? Por lo visto Ginny humilde, le llevó un payasito como muestra de aprecio a Larry Hernández pa' que se botanearan un rato. Sin tanto guara guara, veamos. Comenzamos fuerte Larry lo saluda por educación y regresa a cotorrear con Ginny ignorando a Chepe. Chepe no le queda de otra más que poner cara de menso y rascarse la nariz de bruja. Aquí Chepe como un cachorro ignorado en una carnicería esperando a ver quien le avienta un pedazo de longaniza. Observa y mira el momento exacto para ir a meter la nariz de bruja entre Larry y Ginny. Ginny y Larry secreteándose como diciendo, gracias por el payasito lo voy a poner a cantar su mugrero y se ríen. Aquí es claro que se la están curando, pero el chaparrito de circo piensa que lo están alabando pobrecito menso. Solo observen las miradas que se avientan entre ellos. Son miradas como de esas que le avientas a tu compa para saber cuando algo es gracioso pero no te puedes reír. Por educación. Y el Chepe ahí bien orgulloso con su trajecito de Pepto Bismol. Larry le da vergüenza que lo graben con el Chepe y le echa la culpa a Ginny de que él fue el que trajo a la empanada de Apatzingán. Se quema la papá, 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 se quema la... O sea se echaban la culpa entre ellos sobre quien lo invitó. Ya que Don Empanada de Apatzingán ya los interrumpió, Larry procede a hablarle a su mamá para que vaya a mirar al chimpancé que le trajieron. Tacuachi Cuachi le hace la mirada maestra para que la nariz Kari se arrime. Rápido Kari para que vean los Hades que me codeo con mi amigos los famosos. Eso es lo que significa esa mirada y nariz Kari ya está bien entrenada. Naricita Kari corre y corre para grabar como le dijo su amo en Empanada de Apatzingán. Pero para el colmo llega exactamente cuando la mamá de Larry, al Chepe, le dice. Pues sí, no le queda de otra que aceptarlo y sonreír. Todo sea por las vistas. Es el colmo con Chepe, la otra vez se enojó porque le dijeron payaso que hasta llamó a la poli. Y aquí le dicen enano y aparte lo traen de payaso. Ay no no ya es el colmo con este peptobismol caducado. ¿Lo vas a negar ya? ¿Que me dijiste que no sea payaso? La chepita como toda una diva con su trajecito rosa y debajo un encaje de Victoria Secret, tiene un momento de amor a primera vista. Aquí le dice jálate la pizza, sin albur, y procede a jalarlo del brazo como a un burro con mecate. Pero el burro Chepe forcejea de una manera bien maripozona. El tacuachi cuachi esperando para comenzar su acto de comedia en frente de todos. Procede a imitar los movimientos de Larry. Separa igual, el traje similar, casi la misma pequeñez. Solo que el Chepe tiene el look bien tacuachudo pero él se cree un galanazo. Pero pues era de esperarse ya que Chepe no tiene ideas propias todo copea, como las canciones, los ritmos, la vestimenta, al balto, todo, todo, todo. Después de la espera, Chepe corre a abrazar al del otro grupo. Qué raro este a todos quiere andar manoseando mientras sean hombres se le suelta la mano y la lengua también. La cumbia, la pizza, la verga. Vámonos recio. Ok. Gracias mi culpa Jimmy. La pelota pidió la cumbia, la pizza, el ticto, ¿no? Y aquí tenemos mi culpa José Torres, se va a estar a la verga. Jálese conmundo. ¡Vámonos verga! ¡Los dos! ¡Vámonos a mi culpa Larry! Gracias por invitarnos, ¿no? No, no, no Chepe nadie te invitó Jimmy, solo le jugo una broma a Larry. Mendigo macetón puñetón. Aquí la burla se vuelve más intensa, veamos. ¡Ah! ¡Bueno, mucho menos, así que vamos a ver! Para ponerle la cereza en el pastel, Larry invita a una señora, que en sus ojos hará aún más cómica la presentación de Chepe. Ahora sí Chepe, ni pa' dónde correr ahí te va tu nalga paradita. Aquí le dice la doña a Larry, vengan, vengan a bailar, y Larry así de, no, ves tú. Y la doña mira al Chepe y dice, ahí te voy mi chaparrito. El Chepe bien tieso no queriendo voltear, y Larry y el otro curándosela aguantando la risa. Pobre Chepe le encanta practicar la ridiculez pública. Las imágenes hablan por sí son. Pero Chepe dice que va triunfando con estas cosas. Va que triunfa, pero para el circo mendigo macetón cómico. Había famosillos, riéndose de Chepe como ese tal galbancillo. Si notan, varios tienen el cel en la mano grabando a Chepe para reírse en las redes. No se puede negar que el Chepe es viral, pero no de la manera que él quisiera. Para puras penas ajenas sirve el Chepe. Aquí Chepe camina, no pela a Carlita, y Carlita con cara de que pedo Chepe ya se enojó pobre inútil. Ginny haciéndose bien güey, pero feliz por haber dado de qué hablar. Chepe bien enojado escondiéndose que le valió que la naricita cari estuviera buscándolo para grabarlo. Qué raro quizá si se dio cuenta que lo traían de su puerquito. Aquí ya Chepe muy pensativo, en este momento incómodo y mirando todas las cámaras que lo grabaron. Como diciendo... ¡Ah, valió madres! En fin, mi gente, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo habrán invitado en buena fe? ¿O solo fue para tener show del enanito Mequetrefe? Los leo en los comentarios. Este... Pues traen un video ahí en TikTok, viral, que Larry Hernández dijo, a mí no me confundan con José Torres. A José Torres me lo paso por abajo de los... ¡Ah, sí, men!